La libertad de prensa La libertad de prensa no es solo una libertad individual para cada periodista. Es nuestra libertad, es una libertad colectiva, una libertad para todos, que hace posible el diálogo democrático. Por ello, gracias a Uruguay por organizar estas celebraciones, estos debates y reafirmar su compromiso con esta convicción.